Quiero un Felipe Pater, Role Cartier, por no ver la hora Siempre sé lo que hay que hacer, duplico otra vez, un poco mal dolar Vivo en pendiente, mi ney, mi brato, mi ex, shoutout para el Lola No me gustaron sus reglas y fue, igual toqué el otro día en el Lola Me puse la Gucci con un show de na' y puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando en ciudad, en ciudad, tumbando el clap, shoutout para neo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted está donde está, no lo veo Me puse la Gucci con un show de na' y puse cadenas, estoy que goteo Sigo volando en ciudad, en ciudad, tumbando el clap, shoutout para neo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted está donde está, no lo veo El día de la noche se nos dio y tu mundo te rendí y me avisa Que pa' viajar en el mundo con el rap que tengo a mi novia, hace falta una pizza Prende un puerto, velo al bajar del avionza, pronto el piloto aterriza Llegamos a Gitali con nuestra presencia, endereza, molato, repisa Aquí huele la música, también la calle, mi reputación no se marcha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna apalacha El dragón del cómodo que sale del lodo a venta por la puerta ancha Este flow legendario no se me aperta, yo como Maradona en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la aduana sin chequear el estripague Cabrón yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje Seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contrarre un millón para gastar este mes Fue la vi, fui a Paris y aprendí a hablar francés Los traperosos mis hijos, fui parte de esos niños, eh, eh Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, rrra Dímelo, parcero Siempre con la seta y no somos al cero Te asusten soltero Dijo que de bala va a haber aguacero Usanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero Yeah, yeah, yo no soy tono mal Ton, pero soy pandorero Por eso solo creo en Dios, eh Yo en mi cuatro cero Yeah, picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, enroel otra vez Yo siempre picheo, rrrrra La gente ya sabe, por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos, bla, 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 bla Yo siempre picheo, enroel otra vez No te quedo, enroel otra vez No me llevo con nadie, andamos, incluso noührt Si una bella, no te quedan balas Yo siempre picheo, enroel otra vez Un hombre picheo, enroel otra vez Solí de entrecate, New Vegas Mirad, no te quedan balas Esta vez que te aquí no me lleve tu ¡Gracias! 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 Bebé, lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De la foto que sube sin filtro Es como perreada en la disco Te estampo los ojos como el beatbox Y empiezo hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo ve El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que me viste Sé que me regalaste Puesto que salí con él Ay, bitch Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Oh, oh, oh Y no pasa nada Tu novio es un bobo Oh, oh, oh Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice La cadena le brilló en lo oscuro Huele a Bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorlat Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista, pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es el pensy, no es loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saoco Él es un bichote, de eso yo te doy fe Y dice que soy fina, pero que lo sé mover Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque para sol no vale La nota del bro le subió Y ahora después de esto quiere intimar Ya está imaginándome en pop Se pone cachondo y se pone mal Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo 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 Baby, mientras tanto estoy rulay en calle Esperando que te escapes y me llames Baby, te puse en mi contra, estás celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis, otra cosa Él no te lo mete con V, te es mi esposa Tu punto débil, yo lo conozco Te lamo el cuello, te voy a ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo, bien hondo Y te llenes a chorro Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él La noche está más rica que ayer Pero juré que ya me volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, motherfucker Riverside, motherfucker Let's go Riverside, motherfucker Let's go Riverside, motherfucker Andamos ruleta, en una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruleta, en una camioneta Recojimos la vaina Que llegó la avioneta Andamos ruleta, en una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Coronao, 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 Corona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!